Se llegan a utilizar fármacos para la industria ganadera. ¿Por qué serán importantes los fármacos en la industria ganadera? ¿Qué tiene que ver la medicina con la ganadería? Que hay que producir muchas, hay que producir mucha leche y hay que producir muchos animales para alimentarnos de todo. Muy bien, hay que producir mucho. Y ahora, ¿por qué tendrá que ver un fármaco con la producción? Que se utilizan hormonas para hacer que las vacas estén embarazadas todo el tiempo. Esa es una muy importante, hormonas. Pero la otra, imagínense que todos nosotros somos microbios y entonces todos nos alimentamos de lo que come la vaca. Si llegan a quitar a la mitad de esos microbios, que nada más utilizaríamos la comida para nosotros, todos los que producen más grasa, más proteína o más hormonas, son los que van a tener el chance de hacer que la vaca produzca más carne, más leche y esté más jugosa su carne con la grasa. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué harían ustedes si llegase una persona ahorita y les diera un zape? Se lo regresamos. Se lo regresan, se defienden. Bien, estos fármacos lo que hacen es no darles un zape a los microorganismos, pero sí agredirlos. Para que los microorganismos creen algo que se llama biopelícula, que es una película que le va a impedir a la grasa llegar a las partes energéticas como los músculos de la vaca. ¿Sí me explico? Haciendo que tenga una reserva de grasa mucho más grande. O bien que los pollitos acumulen hormonas para que sus cuerpos produzcan más carne. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Que son antibióticos. Que no los comemos. Por un lado sí, son antibióticos y crean resistencia. Y por otro lado no los comemos. Y entonces, como ellos no los procesaron, sino más bien los acumularon, ¿quién creen que los procesen? Nosotros. Nosotros. Y es de ahí la explicación de que haya niños de primaria que ya tengan cuerpos de prácticamente señoritas y jóvenes. ¿Sí me explico? Porque ellos están tomando todas las hormonas que se les dieron a estos organismos. ¿Queda claro hasta aquí? Ahora, otra cosa importante es precisamente la obesidad. Y se ha notado que hay bichos, más bien hay ratones, a los que les atiran una cepa de microorganismos y tienden a ser obesos. Y en cambio hay otros, a los que también retirándoles, inyectándoles ciertos microorganismos, han tendido a quemar más grasa. De tal manera que lo importante no es lo que comamos, sino lo que quememos. ¿Sí me explico? Y por supuesto, el balance de microbiota que tengamos en el intestino. ¿Queda claro hasta aquí? Bien. ¿Tenemos alguna duda? Si no es así, pues prácticamente ya hasta dos a cuatro, entonces vamos a ir a la siguiente actividad. ¿Sale?